bueno gente está muy bueno que tenemos esta super pantalla y ahí dice que el andén 2 a las 11 y cuarto sale un tren a tigre que es el que tenemos que tomar y nosotros para ir al barrio chino nos tenemos que bajar en Belgrano C o sea que son dos paradas desde esta terminal bueno gente ya nos bajamos del tren en la estación de Belgrano C que o sea desde donde estábamos hasta acá tienes que poner la tarjeta para salir porque porque te cobran según la distancia que hagas hasta acá son 12 pesos con 50 como 5 centavos de dólar si por ahí y bien llegamos al maravilloso barrio chino para allá está el arco bueno gente ahora estamos esperando el tren para ir al parque de la costa y la cosa es así hicimos esta parada técnica en el barrio chino y ahora que hacemos nos tomamos el tren que va para tigre que viene en 7 minutos están buenísimas estas pantallas que te dicen la hora actual y te dicen la hora actual y te dicen cuando cuando viene el próximo tren a tigre y cuando viene el otro y cuando viene el otro o sea viene uno en 7 minutos otro en 26 y otro en 48 excelente y lo que vamos a hacer en realidad es bajarnos ahí en tigre y caminar que la otra opción es bajarnos antes y tomar nosotros pero no tenemos más chance a ser bacana así que como no está lucida para para manejar las cosas bien vamos a hacer eso vamos a caminar e ir a la segura que caminamos un poquito más bueno gente parece que es así allá está la estación caminamos hacia el mcdonald's como se pueda y le vamos a entrar por la derecha a ver si por ahí llegamos a donde queremos llegar gente está lindo tigre y se ven como es como instituciones deportivas y eso perfecto está la prefectura naval hay un club de remo está interesante vamos acá por la calle mitre supuestamente y es darle por la calle mitre duro y parejo 10 minutos y llegas igual en ningún lado lo logré encontrar el nombre de la calle lo que vimos un poco más atrás un cartel que decía parque la costa dale derecho así que allá vamos va siempre por una calle que es paralela al río hay momentos en los que no se ve pero ahora miras a la izquierda y ahí está el río bueno gente y cuando ves que se termina la calle y te perdes decir y ahora como carajo llegó bueno ahí mismo doblas a la derecha y en un momento vas a ver esto que te apunta todo a que está es un parque de diversión así que como diría el luís y yo vamos a darle bueno gente ya pasamos tenemos la pulsera negra esta es la pulsera oro que acá podemos subir a todos los juegos extremos lo único que no podemos subir son los juegos de pago yo no sabía que era como disney que hay princesas hay una princesa hola todo bien me puedo sacar una foto contigo me sacas una foto sophie muchas gracias hasta luego modo disney vamos todos los juegos de acá la verdad que se ven se ven lindos los auditos chocadores que a mí me encantan están cerrados pero hay mambo y vamos a ir al mambo para arrancar con todo que no sabemos cómo se llama acá en el parque rodó que hay cuatro juegos locos desde hace 50 años hay dos de estos el samba y el mambo el samba que se paga aparte y es como más como el asiento del otro más pro así que está y aparte tipo hay poquita gente en la fila y cuatro personas para el próximo turno ya subimos bueno algo raro es que arrancó el juego y no sino no tiene gracia pero ya estamos acá vamos a subir bueno gente la verdad que hay música pero se escucha re bajito no es como el parque rodó que también está todo así gente la review del samba es el samba más aburrido de todo el planeta o sea es un juego espectacular y lo arruinaron porque hay un poquito de música y cuando arranca el juego te apagan la música que está bajita y está de la parte divertida del samba es que haya una canción que es buena para disfrutarte la mientras estás ahí pero le quita totalmente la gracia sacar la música la verdad que o sea no pierdan tres minutos en su vida esto vayan a otro lado bueno gente acá hay un juego que te tiran con unas cuerdas pero es un juego de pago tenés que pagar aparte y te sale más barato según cuanta más gente se tire contigo sofía no se tira ni loca así que si me quiero tirar solo sale 1500 pesos bueno gente ahora estamos haciendo fila para la montaña rusa roja y hay bastante gente va a estar larga la espera pero estamos todos amontonados según mis cálculos en media hora subimos vamos a ver qué hora son son las 2 y 10 de la tarde así que bueno vamos a ver bueno gente ya estamos por subir nos dijeron que esperemos acá bien gracias somos los primeros de la fila así que si queremos nos podemos subir en el primer lugar quiero llorar sofía está más cagada y esto que fui yo la que dijo se ríe el pan ahí como lo que es ir adelante bueno gente a su fia le dio miedo que es solo acá adelante así que está no sé con qué van a subir pero hoy primera línea number one tengo que guardar así que nos vemos pues bueno gente ya bajamos me subí en el primero como pero ya bajamos me subí en el primer lugar la verdad está lindo y acá te venden la foto cuando te bajas y cuesta 400 pesos que son dos dólares que tenía tremendas ganas de comprarla pero la verdad que la vi y la calidad es bastante mala parece que está sacada con una cámara web de los años 80 entonces como que está sentí que no merita por la calidad pero sí siento que está que estaría bueno eso no que tuvieran fotos de buena calidad para para entregar como por ejemplo en no se vina y no sé cómo son pero por ejemplo en escaré tienen puntos con flash con una cámara buena acá se ve como una como una cámara web no no amerita me parece y de murimos como media hora la fila hoy pero es excepcional hay marcas de hasta dos horas pero por suerte no hay gente como esta sociedad valió la pena lo que es necesario para estar contigo amor y en esta si antes de subir nos pidieron que mostremos la pulsera y como tenemos la negra que es el pase dorado bien hay otro juego que está muy bueno que es este saltos del delta se llama este juego y está incluido en el pase oro si no tenés el pase oro tenés que pagar 400 pesos en la entrada pero pasa que te mojas y estamos en invierno y la verdad que está lamentablemente vamos a tener que dejarlo pasar porque no pinta estar con los pies mojados todo el día la montaña rusa verde lamentablemente hoy está cerrada así que hay o sea la verdad que tenemos el pase gold que incluye los juegos extremos pero nos sirvió solamente para la montaña rusa esa básicamente porque hay otro que ni nos pidieron este nos implica empaparnos y la verdad que estamos todo el día no da y después está el otro está cerrado y aquel que está ya que la gente se tira como un avión tiene es un juego pago hay que pagar para subirse extra bueno gente nos encontramos con otro juego que se llama space prisión que es para mayores de 12 pero también no está incluido ningún pase que pagar 500 pesos para entrar ahora vamos a entrar a este juego zombie land habrá zombies ahí adentro no lo sé hay un cementerio acá bastante antiguo la verdad o sea la persona que se murió más pronto fue en 1929 así que un cementerio viejo capaz que ya salieron de ahí ya son zombies veremos qué tal hola señor zombie bueno gente es un juego caminado la verdad que te lo cobran aparte y está no sé parezco tipo una persona que no le gusta nada por decir el tipo no es tan cool pero la verdad que si tuviera el pase familiar no pagaría para venir bueno gente les cuento sofía se asustó y me dejó solo pero tiene pila de salidas de emergencia si te asustás o si hay una emergencia hay pila de salidas yo voy a terminar el recorrido pero la verdad que eso tipo si sos un adulto no te da miedo yo no pagaría parte de un adulto capaz que un niño tipo la pasa como el culo y bueno ahí amerita más la entrada bueno sigo bueno gente como un idiota llega hasta acá traté de abrir la puerta para adentro y claramente no habría para adentro y para afuera volví para atrás me crucé con gente viniendo y ahí puede salir la verdad gente no paguen extra por subir a esto salvo que sean niños desde tipo pila de miedo igual y sofía se recabo y se fue pero está muy bien o sea es desagradable no sé si voy a poder mostrar escenas de adentro en youtube porque es como perturbador lo que muestra no pero nada que de miedo wow una botella de cola gigante no tiene azúcar me quiero morir no tiene azúcar no están los auditos chocadores pero si están los botes chocadores son los botes del nilo porque hay una cosa media egipcia tiene pinta que está que no te mojas así que vamos a darle centramos como a las 2 de la tarde son las 5 y tipo ya se están agotando las opciones ponerle que está podemos subir a este a la rueda gigante falta este que está acá y está ahí hay una montaña rusa por ejemplo que tiene como un vagón y es de larga como que las opciones así que uno se quiere subir ya se están agotando así que está como que en tres horas en baja temporada no sé si siempre así pero hoy es sábado y la verdad que hay poca fila la fila más larga fue en la montaña rusa media hora así que bien como no puede ser de otra manera todo parque tiene su tienda de recuerdos vamos a entrar a ver qué hay acá hay un tiburón gigante con tres alarmas para que nadie se lo afane 1 2 3 está precioso enojado tazas tazas más tazas tazas están 480 las tazas la verdad están muy lindas son de plástico acá hay fotos que tipo tienen la cara de alguien que no sé quién es es famosa esta persona pero no sé rica gorros pelotas y también hay camisetas juveniles más baratos hay barbijos 500 pesos llaveros 250 y después hay imanes a 400 llaveros con letras a t70 gente estuvimos todo el día con la mochila y resulta que se puede dejar mochilas prendas y te alquilan estos autos por hora así que sepan eso que por 300 pesos un dólar y medio puedes dejar la mochila si no la necesitas y te olvidas de ella bueno gente primero que nada muchísimas gracias por ver el vídeo hasta acá y si les gustó por favor no olviden darle like y suscribirse que nos estarían ayudando un montón y bueno les voy a dejar mi conclusión para mí el parque le falta un poco de amor o sea para lo que cuesta la entrada yo siento que no te están devolviendo lo que vos pagaste como que no es recíproco entre lo que vos le das al parque lo que el parque te devuelve eso hoy en día no de que hay muchos juegos cerrados por ejemplo me enteré que había karting antes y ahora no es como que siento que le falta meterle amor o plata no sé que es mi opinión personal sin embargo yo no me arrepiento lo más mínimo debido porque hace años que quiero conocer el parque de la costa lo pude conocer la pasé re bien y para la cotización que conseguimos nosotros con el peso argentino siento que es un precio razonable pero si hubiera tenido que pagar a la cotización oficial me hubiera parecido bastante caro para para lo que el parque me dio y vos qué opinas para vos está bueno irías vale la pena ya fuiste al parque de la costa por favor dejarnos en los comentarios tu opinión a ver si irías o no y por qué y también los quiero invitar a seguirnos en instagram arroba carrioneros que ahí estamos subiendo contenido y subimos stories y tienen información sobre viajes al día a día mucho más rápida y mucho más directa nosotros nos enteramos de las cosas y se nos hacemos saber ustedes mucho más rápido y bueno gente eso fue todo muchas gracias por venir hasta acá y nos vemos en un próximo vídeo